Hola, soy la doctora Jimena Núñez de la Clínica de Ophthalmología de Cali, Tu Clínica. Muchos nos preguntan en redes cuándo se pueden operar de refractiva. Si eres mayor de 18 años y tienes un defecto refractivo estable, puedes ser candidato para la cirugía. Y no te preocupes, la incapacidad dura muy poco. Si te operamos un viernes, el lunes ya puedes estar en tus actividades diarias.